Por el delito de abuso sexual, Hilario N. fue vinculado a proceso y trasladado al Cerezo de Saltillo. Fue el pasado 5 de abril cuando el hombre atacó a Jennifer, de 18 años de edad, quien se dirigía al CETIS número 46 de Frontera. Y bueno, esta persona encadenó a la joven para intentar violarla. Esta información la proporcionó el abogado César García y también comentó que la jovencita va a recibir terapia por este hecho. Se llevó a cabo la audiencia en contra de Hilario N., quien fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual cometido con violencia psicológica y física. El juez dictó un plazo de tres meses de investigación. Dio a conocer el abogado César García Diosdado, quien además señaló que el agresor busca que se le reduzca su condena. Se resolvió la situación jurídica de la persona detenida, autorizándose la vinculación a proceso por el delito de abuso sexual cometido con violencia. Física y psicológica. Se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es decir, va a estar recluido hasta en tanto. Concluya esta investigación, hasta en tanto se resuelva en juicio. Se autorizaron tres meses de investigación para efecto de que la estudiante acuda a la terapia psicológica ante el empoderamiento de la mujer. Aquí cabe destacar la participación. La Fiscalía Regional del Estado, Fiscalía del Estado, Región Centro, en su especialización de delitos cometidos en contra de las mujeres, que de manera conjunta pudimos lograr este objetivo. Por ahí ellos estaban viendo optar por un procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir esto? Que le hagan un, de rebajen un tercio de la pena mínima, es decir, unos seis años. ¿Por qué? Porque no alcanza salida alterna de reparación del daño o suspensión condicional del proceso por el tipo de delito que es y porque excede en su término medio aritmético de cinco años. Tres años le rebajarían, de dos le rebajarían, tres le quedarían nueve. Seguiría quedando en prisión. Sí, sí está muy afectada. Pues debemos recordar que son personas jóvenes que apenas están formando, no tienen un carácter definido, apenas están formando. Y más que nada, pues no considero que sea válido, incluso considero aberrante que a nuestros jóvenes que están acudiendo a las escuelas para buscar un futuro mejor, les sean arrebatados o truncados estos sueños con estas acciones. Afortunadamente la ciudadanía tuvo una intervención en la que pudieron proteger a esta señorita. La señora María del Socorro Lerma, madre de Jennifer, agradeció a las autoridades el apoyo que se le brindó. Además, pidió justicia para su hija. Me han brindado, sobre todo a mi hija, gracias a las autoridades que acudieron a mi llamado. Hay que seguir, estoy satisfecha. ¿Se le está haciendo justicia? Sí, aquí no va a parar esto. Yo confío primeramente en Dios. La autoridad ha hecho hasta ahorita su trabajo. ¿Cómo se encuentra la niña? Bien, ahí la llevamos. Es algo que difícilmente vamos a superar, pero vamos a salir adelante primero Dios. ¿Ella está siguiendo su terapia? Sí. Para Socorro Monclova, Edelín de la Cruz.